Siendo A, esto es selectividad del 2010, reserva 1, ejercicio 1. Siendo A, 1 menos 1, 2 menos 1. Y B, 0, 2, menos 1, 2. Y es la matriz X que verifica que Y2 menos 2X igual a A por A menos B traspuesta. Y2 es la matriz de entidad que tiene la diagonal principal que es esta 1 y el resto 0. Lo sabía, ¿no? Pues voy a hacer igual que antes. Voy a suponer que XE, como no sé lo que vale, ABCD y hago. Y2, 1, 0, 0, 1, menos 2 por ABCD, tiene que ser igual a A, 1 menos 1. 2 menos 1 por A, voy a poner corsete mejor, que lo veo más clarito, menos la traspuesta de B, que sería 0, 2 menos 1, 2. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto lo puedo dejar igual, para empezar. Y aquí puedo operar y poner multiplicar un número por una matriz y multiplicar el número por cada elemento. 2A, 2B, 2C, 2T. Esto lo voy a dar igual. Y aquí tendría que restar 1 menos 0, 1, menos 1, menos menos 1, 0, 2 menos 2, 0, y menos 1, menos 2, menos 3. Aquí ya puedo ir poniendo, 1 menos 2A, 0, menos 2B, sería menos 2B, 0, menos 2C, que sería menos 2C, y 1, menos 2D, que sería 1, menos 2D. Y el producto este sería, 1 por 1, 1, más 0, 1. 1 por 0, 0, más 3, 3. 2 por 1, 2, 0, 2. 2 por 0, 0, 3. Y ya tengo, mira, este es más fácil que el de antes, porque te queda directamente, para despejar la A, 1 menos 2A, igual a 1. Así que A vale 0. Menos 2B, igual a 3. Así que B vale menos 3 medios. Menos 2C, igual a 2. C vale menos 1. Y 1 menos 2D, igual a 3. Con lo cual D vale menos 1. Y la matriz que me piden, que es A, B, C, D, sería 0, menos 3 medios, menos 1, menos 1. ¿A qué es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? Esto no debe de nada. Esto es ponerse, como todo.